El día de hoy estamos muy contentos de anunciarles el proyecto que trajimos para nuestros niños que están en las casas hogar y estamos muy contentos de haberles hecho todas estas compras en esta feliz Navidad. Agradezco a mi esposo Néstor por todo el apoyo que nos ha brindado al gobernador Enrique Alfaro y al secretario Alberto Esquerra. Gracias también a Joana por hacer posible que estos regalos lleguen al municipio, por hacer posible que estos regalos lleguen a los niños que se encuentran en esas casas hogares. Gracias a todos. Gracias a todos.